en Michoacán se tiene un problema grave si otro más con el magisterio con los profesores un problema que tiene que ver con su pago porque debido a un boicot de la gente debido a acciones que rayan en lo ilegal ya no se ha podido cubrir la quincena de miles de maestros bueno se ha tratado de hacer a través de depósito bancario pero que cree muchos maestros no pueden ir al banco porque no tienen su credencial de lector porque no tienen ninguna identificación oficial que eso ya es una nota que eso ya es para decir no me la por favor no tienen su credencial de lector y pues no se puede este pagar no más o menos dice la secretaria de educación silvia figueroa de 60 mil profesores esta quincena bueno la quincena que se debió de pagar a más tardar el día quince pasado pues de 60 mil se ha pagado yo creo que nada más a dos mil dice la secretaria de educación y hay algunas situaciones ahí graves que lamentablemente también está yendo a poner su carota la secretaria de educación para decir que los bancos flexibilicen se flexibilicen o sea ni siquiera pueden cumplir con los requisitos básicos de un banco en serio es silvia figueroa solamente tenemos dos mil dos mil de 60 mil tenemos por eso fui a méxico a solicitar más funcionarios bancarios y a que flexibilicen porque no todos los profesores tienen credencial del lector pero con una licencia de conducir con una credencial de maestro una credencial oficial eso lo conseguimos eso nos va a ayudar esto también es interesante mire dice silvia figueroa que seguir pagando la nómina si en michoacán es una vergüenza se paga la nómina de 60 mil trabajadores con cheque imagínese usted cuánto trinquete se puede hacer cuando le digo esto bueno si se sigue pagando la nómina si también descubrió el hino negro la señora dice que esta es una herramienta para el chantaje que se le da la coordinadora y tiene toda la razón porque así le dicen pues no te doy tu cheque y listo no este así lo están moviendo es una herramienta del chantaje es una herramienta este de control y dice que estamos en el siglo 21 y todavía pagando con cheques bueno esta es una cosa que deben de cambiar porque por ahí 60 mil cheques cada 15 días imagínese usted que tiene que de cuánto trinquete estamos hablando de cuánto trinquete estamos hablando escuche a la secretaria de educación el seguir con los cheques y con la nómina vamos a seguir siendo sujetos a que vuelvan a jugar en retener que si lo tienes que te lo doy que pa estamos en el siglo 21 y yo les invito a que revisen la ley federal del trabajo está dentro de la ley está dentro de la ley dice silvia figueroa y además de veras póngase a pensar y no estamos contando los administrativos miles de cheques cada quincena además de que le digo sirve para el chantaje para obligar a los maestros a que hagan lo que sea imagínense el trinquete porque acuérdense que los cheques se pueden cobrar cuando están endosados eso es interesante afirma silvia figueroa esta declaración es importante que los maestros están regresando a las aulas ya no quieren ser chantajeados se están revelando ya los maestros hay muchos maestros en michoacán que están obligados a formar parte de este movimiento pero lo único que quieren es trabajar y cuál es la bronca pues el chantaje la presión con que no te doy el cheque si no vas eso es lo que está ocurriendo si se dispersara a través de métodos bancarios o sea maestro ten te doy tu tarjeta y cada 15 días ahí va a estar el depósito no habría herramienta para el chantaje que tuviera la coordinadora lo explica silvia figueroa el día de ayer bajó respecto al día de antier porque estamos monitoreando están regresando a las aulas no pues es que el día de antier hablábamos de un porcentaje fuerte 20 hoy el día de ayer bajó bajó bastante bajó al 10 tal vez creo que también esa arma que tienen de retención de cheque ilegal a todas luces a les ha funcionado porque los docentes están muy molestos si nada más de que no dirigen su molestia hacia donde viene el origen sino claro a la autoridad o si le reclaman a la autoridad cuando a veces la autoridad ni culpa tiene y no es que lo esté defendiendo los esté defendiendo para que luego no me estén fregando algunos y algunas del auditorio no es la realidad es lo que está pasando y por lo que siempre ocurre a los que les están llegando los descuentos que hasta se pitorrea ahora si medio perdió la compostura la doctora silvia figueroa y se pitorrea de los profes y dice pues si según ellos ninguno faltó verdad escuche según ellos ninguno faltó cuando todos nosotros sabemos que sí